Dieron su vida por Balvinas. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con muchos dueños. Como se pasan los días que ya casi ni lo siento, se defleca la semana otra más, sin más remiendo. Suena el timbre y más de cuatro le corren carrera el tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quita un mire. El estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada que si no, que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla el alumnado completo, un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después, después silencio profundo como señal de respeto. Saludo a los profesores y derechito pa' adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril. Tenían un deber, lo han hecho. A ver Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y leelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro. Con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria con un homenaje a ellos. El profesor felicita. Se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa cómo miré el buen talento. A ver Gustavo Maciel mostrá lo que es lo que has hecho. Queda callado el muchacho hijo de padres tamberos y responde a la insistencia yo no hice nada maestro. Hay un silencio de tumba pero Maciel ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes una falta en respeto yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos suena el timbre y los demás van a jugar al recreo cae un uno en la libreta y le duele hasta al maestro que al verlo llorar se acerca para ofrecerle con llorero ¿por qué no hiciste el deber? ¿por qué no hiciste el deber? Contestá, séme sincero y responde el muchacho entre sollozo y lamento allá en las islas señor allá en las islas señor yo tengo un hermano muerto se fue a defender la patria y todavía lo espero el profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso se volvió para escritorio borró el uno que había puesto y al retirarse se oía ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo pero no es justo tampoco hacerse matar por ello nunca olvidemos que el fin no justifica los medios vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se manche el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro despido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!